Teresa Romero Díaz de 59 años de Venustiano Carranza Héctor, ahora sí ya me tienes muy preocupada Y veo que entre más años tenemos, nuestro buen gusto se va terminando Ya que usted insistió en ver a Adela Castro desnuda Hasta de acostarse con ella Y ella se negó Yo dijo que Mariana era más guapa que la princesa Diana Nunca me duda Héctor, que vas de mal en peor A ver, ¿quién está perdiendo el oído? Teresa, usted está muy joven para perder el oído Nunca, me consta, meto la mano al fuego Héctor no dijo lo que usted dice que dijo Nunca dijo que era Mariana más guapa que Lady Ni siquiera habló de belleza Estaba hablando de títulos Más Lady que la Lady Eso fue lo que dijo Pero no de belleza Lo de ayer, ¿quién sabe? Hay que tener cortesía con las damas Que de vez en cuando merecen una flor Aunque sea un poco atrevida Y nuestra compañera, pues Yo creo que se siente halagada Con que alguien quiera llevársela de parranda, ¿no? Sí A estas alturas del combate Y ahora, nuestra nueva adquisición Su nombre es Ariadna Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres No te aferres Y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó A olvidar y a perdonar Soy honesta con él y contigo Él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no No, ya no No, ya no Mariana, ¿de quién y cómo se llama? Esta canción se llama Así fue y es de Juan Gabriel ¿Y cómo se llama la española que vino y triunfó con esa melodía? Con una versión muy atractiva Isabel Pantoja ¿Es la que está en la cárcel? Sí Sí Apenas hace poco tiempo que ingresó Y lo primero que hizo Fue formar un coro con presidiarias Creo que es la más famosa mujer que ha caído en la cárcel Allá en España Porque una de las, de la familia real se les escapó Y aquí la más famosa presa ¿Será la maestra Elba Esther Gordillo o la reina del sur? ¿Cómo se llamaba? La reina del sur O la, o la esposa del alcalde de Iguala No, pero esa no es la presa Esa no ha llegado a alcanzar tanta fama No, no, no cuenta La francesa también Ah, ándale Fue muy famosa Sí, es cierto La casés Que primero le pusieron una pena altísima en años Luego se los rebajaron Y finalmente abrieron la jaula Y voló, voló, voló Oye, pero la, la, de la realeza La española también que está a punto de, está a punto de ir Creo que no le han perdonado, ¿no? No No, pero no está amenazada de cárcel Ni si En todo caso Una investigación que provoque una indemnización, algo así, ¿no? Sí, su esposo Iñaki, sí Probablemente Pero ella no Ella ni se acuerda, ni sabe, ni vio No tiene ninguna culpa Aquí en otros años La más famosa presa Bueno, mujer recluida en un La cárcel Fue Aquella que participó en el asesinato de Obregón Que andaba con el padre Sí, que se casó con un sacerdote Estando juntos en la isla Presidiaria de, de este país Una de las Islas Marías La madre Conchita Estuvo involucrada en el, ese crimen, ¿no? Sí Con este Decían, hasta creo que estuvo 10, 15 años allá Pues se aventó una larga temporada Era cómplice del León Toral El ejecutor del asesinato En la bombilla Que ahora tiene un monumento y un parque, ¿no? Grande, sí Y una estación Del Metrobús Ah, también Sí, así se llama La bombilla Pero dicen que Que eso pasó porque Si llegaba a la presidencia Que iba a quitar algunas iglesias No, no Fue un lío, sí, efectivamente Religioso Y el fanatismo de un grupo Fue el que lo ejecutó No fue un asunto político, vamos Oye, yo me acordé de Gloria Trevi ¿Cuántos años estuvo allá? Sí, es cierto Es otra que Por cierto, se acaba de estrenar su película, ¿no? Sí Pero a nadie le gustó Porque realmente no ¿Quién la ha visto de ustedes? No No revela algunos misterios Como cuántas mujeres Le acercó Gloria A su manager O qué pasó con Una criatura Que se desapareció Por completo Como si hubiera sido Muerta a propósito Sí O no se sabe No, y no han aclarado nada de eso Y ni quieren tocar el tema No lo quieren tocar Simplemente quieren ver que Fue una víctima más Gloria Trevi Pues ya hicimos un recorrido De las mujeres Más influyentes que han O más populares O más conocidas Llegado Tras las rejas Oye, y la mata viejitas ¿No cuenta? Pues sí, también Es una mujer Asesina en serie Que les llaman, ¿no? Y que Costó mucho trabajo Aprenderla Aunque Después por una casualidad Cayó en manos De la Justicia Pero es que ella Se hizo famosa Después, ¿no? Por ejemplo Estas que mencionaste Ya eran famosas De por sí Por su actividad O su alcurnia Como Las otras, ¿no? Además Yo siempre Cuando mencionan A la mata viejitas Es como una burla A la policía Al gobierno Porque La dibujan Muy bien Y todavía La entrevistan Porque fue luchadora Entonces le hacen Sus preguntas Y usted ¿Qué opina? Y bla, bla, bla Y ble, ble, ble Y ya después Cuando la capturan Dicen Ay, creo que La entrevistaron En una ocasión Y sí, efectivamente La entrevistaron Otra que se libró De ir a la cárcel Pero que también Tal vez lo mereciera Que también es muy discutible Hay quienes la defienden Y quienes la acusan Pero lo que vimos nosotros En las imágenes De El asilo De mamá Rosa Nos hace entender Que ahí se vivía Como en el peor Arrabal del mundo Y que había injusticias Y atentados Contra los derechos humanos De quienes ahí Estaban recluidos Y no fue a dar a la cárcel Mamá Rosa Porque alegaron Que ya a su edad La dejaba fuera De la acción De la justicia Pero sí tenía Se veía Que tenía Mucha insalubridad O sea Mucha basura Porquería Horrible Se veía Y mucha gente decía Que pues Es que no tenían A dónde ir Más que con mamá Rosa Pero pues Yo me imagino Que ella recibía Alguna ayuda económica De parte del gobierno ¿No? Sí Entonces pues No era para que Tuviera la gente En esas condiciones Yo creo que lo más Sorprendente de eso Es las fotos Y las visitas Que tiene Por ejemplo Es el presidente Fox Que en ese entonces Estaba Ex presidente Perdón Que estaba gobernando En ese entonces Y que no se haya dado cuenta De la condición En la que vivía Los engañó a todos La verdad es que Marta Su esposa Alegó Que la conocía Desde hacía mucho tiempo Ya que ella vivió Ahí mismo Donde ocurrieron Los hechos En Michoacán ¿En qué lugar? En Zamora En Zamora Y que era Una mujer noble Que ayudaba Que protegía Que había sido útil Para mucha gente Que después creció Le proporcionó estudios Y se convirtió En ciudadana O ciudadano Común y corriente Pero es que sucede Que cuando va a visitar Algún funcionario A algún lugar Parece que montan Un escenario Tú ves que de repente Todo se ve limpio Se ve bien puesto Y se va Y parece que se cae Todo Otra vez Como un teatrito Así Sí, claro Es que les hacen Una ruta a seguir Donde de ahí No pasa nada más Los llevan por ese caminito Que arreglaron Que prepararon Pero si tienen ellos La curiosidad de ver Más allá Y van a encontrar Todo lo feo El día que Enrique Peña Nieto Nos visite Se bañan Por favor Se peinan Se maquillan A ver que hacen Para dar una buena imagen O que mira nomás Como lucimos Aide Romero Martes De 74 años En Coyoacán Gustavo Adolfo Infante En su programa De Canal 28 Entrevistó A Estrellita Una famosa luchadora Ella le confesó Que estuvo viviendo En casa de mamá Rosa Y la hacía dormir Con ella Y siempre la manoseaba Y a muchas más también Pues sí Hay testimonios En ese sentido De esta mujer De la que estábamos Hablando hace un momento